¡Viva Mía! ¿Cómo están amigos? Bueno, en esta ocasión les traigo y les voy a preparar carnada para el peje. Ya empezaron a picar, entonces hay que prepararnos para ir a buscar esos matungos tan lindos que nos da la costa. Acá tenemos varios ingredientes. Tenemos seba. Camarón, ya previamente sin cabeza y sin las camas y sin el caparazón. Y tenemos hígado de pollo. Que bueno, compré unos menudos. Compré unos menudos. Y bueno, entre los menudos ahí viene el hígado de pollo. Bueno, vamos a preparar carnada para el pejerrey. Y vamos a enseñar algo para estirar la ceba. Hay que estirarla porque a veces si uno tira muy seguido se la acaba enseguida. Entonces bueno, vamos a estirar la ceba para que rinda un poco más. ¿Está? Ahora ya vamos a venir con la cámara de arriba para que ustedes puedan apreciar cómo se hace. Bueno, acá ya venimos. Primero vamos a preparar el camarón. ¿Sí? Previamente lo cortamos chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Aproximadamente un centímetro. No voy a subir. Vamos a ver, no tiene cabeza. Y no tiene cáscara, ¿no? Le sacó todo. Es solo la puja. El camarón no está cocido. El camarón es crudo. El camarón... Es bien sacado. Acá quedó un pedacito de cáscara. El aparazón. El cuchillo bien afilado, porque si no, pueden romper mucho el camarón. Y al final lo destrozo. Bueno, vamos a mostrar cómo queda. Cortado chiquitito. Como ven, cortado un centímetro, más o menos. ¿Sí? Chiquitito. Y bueno. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle tinta. La tinta que yo uso es cualquiera. Tinta de torta. Espero que sea de color rojo. De color rojo. ¿Sí? ¿Cómo ven? Colorante rojo. No pongan todos, ¿eh? No pongan todos. Pongan la mitad nada más. Y la otra mitad. Déjenlo sin tinta. Hagan la mitad. Y la otra mitad sin tinta. Miren que es muy poquito lo que se le pone, ¿no? Yo mañana voy a buscar peje de rey. Entonces hay que preparar la carnada. Que venga muy bien. ¿Sí? Tiene que quedar así. Y enro. Esto lo dejamos tranquilo en la heladera. Para cuando ustedes salen. ¿Sí? Este camarón que quedó acá. No se le pone tinta. Lo vamos a dejar sin tinta. Porque a veces el pejerrey no quiere tinta. Y quiere camarón solo. O muchas veces también nos ha pasado. Que lo que ellos quieren es aceite de bacalao. Entonces. Vamos a dejar esto así. Sin nada. El aceite de bacalao. Siempre anden con él. ¿Sí? A veces no quieren ninguno de los camarones. Ni con tinta. Ni común. Pero sí quieren con bacalao. Entonces anden siempre con aceite de bacalao. Bueno. La vela de tinta está hecho. Común. Y acuérdense. Aceite de bacalao. Ahora vamos con el hígado de pollo. Acuérdense. Que lo sacan de los menudos. ¿Sí? Esto lo vamos a sentir. ¿Sí? No sé bien que va atado. Igual que el camarón. El camarón. A veces se ponen medio milingroso y no quieren que se los bate. Si ven que están medio... Medio asqueroso. No se los bate. Ahora sí. Si el pejerrey está comiendo bien no va a tener problemas. Yo voy a hacer solo carnaval para mañana. El resto del hígado lo voy a hacer. El hígado de pollo sí lo pueden cortar más grandecito. Porque hay que atarlo. Cuando uno lo ata, queda más chiquito. Entonces. Voy a preparar solo para mañana. Así que es muy poco lo que voy a hacer. El hígado de pollo sirve para muchas especies. Para el baile también. Le encanta el hígado de pollo. Acuérdense de andar con el hilo de goma. Bueno, creo que con esto vamos a andar. Bueno. Ahora van a decir, ¿por qué tengo ceba acá? Vamos a poner el hígado de pollo ahí. Lo vamos a empanar. Lo vamos a empanar con ceba. Y lo vamos a empanar con ceba. Vamos a empanar con ceba. Vamos a empanarla ahí. Como ven quedan empanadas con ceba Lo dejamos armado Para la mañana Esto está seco Ojo al tenelo de sol porque se le pude Y como queda Entonces que hace esto Esto tiene dos funciones Una, el hígado queda un poquito más duro Y dos Cuando ustedes tiran con el anzuelo Va cebando a la vez Cebando Donde ustedes tiran Se fue llevando todo, todo mi valor Con toda esa locura se olvido de amarme Y extrañarme Me agarró desde de niño Yo nunca se crecharía Buena música Estilo, esto para hacerlo Con tiempo Muy bien Acá no quedó nada Ahora les voy a enseñar un truco Cómo estirar Cómo estirar la ceba Porque Este Este lo vamos a poner Porque la ceba Mientras veces A veces no rinde Entonces vamos a estirar Lo un poquito Veo que ha habido Acá No, bueno Como nos va mañana Primero día que le voy a salir al veje Muy bien Vamos a Preparar la ceba Vamos a preparar un poco Para mostrar nada más Si La ceba Sin nada Opa, se me pasó Lo que yo le dije un poco Para ir agregándole a Entonces acá tenemos la ceba Si Acá tenemos la ceba Harina de maíz Lo más barato que haya Aparte en alguna casa De Que venden la pasión Para perro y eso En cuenta Y ahí le pongo Ahí Ahí va Y ahí lo Lo estiré ¿Ven como queda? Ahora Otra cosa que es muy bueno Que yo justo no tengo Justo no tengo Que le iba a poner Es Ración Ración de gallina Ración de ponedora Que tiene maíz Otra cosa Que yo le agrego Esto Es aceite de cocina Ya tiene alguna fritada ¿Ven el colorcito? Ya tiene alguna fritada Si Ya 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 ha sido usado Entonces Esto Si Se le agrega También A la ceba Esto Ayuda a que Se disparse El dolor El gusto En el agua Y va a quedar Tipo una masa Después Les voy a mostrar Cómo Armo yo Nada Bueno Con un tenedor Vamos a revolver ¿Ven? Espero que le guste la música ¿Ven? Entonces Esto se va a ir Formando una masa ¿Ven? No No Sé Que todo Esto Ya Se Acabó Se Y Ahora vamos a poner un poquito de harina No importa si es una harina vieja o no, eso no es muy importante Entonces ahí van estirando la ceba No importa si es una harina vieja o no Falta un poquito Le damos un poquito de agua No traje justo el vaso Le damos un poco de agua Ahora si Como queda Una masa Allá en el momento Si ustedes quieren Lo pueden hacer con la misma agua salada Y ahí van haciendo la masa Ahora les voy a mostrar como queda Y que es lo que uso A ver donde está Yo antes Antes usaba los huevitos kinder Si, con agujeritos como ven Me he hecho agujeritos toda la vuelta Pero a veces se abrían A veces se abrían A veces se llenaban de arena Este Y bueno Entonces ahora Decidí hacer como hago con las carpas Si Con los ceba dobles comunes Acá bajo el plomo Y acá va Arriba Hasta acá Los van solos Si Y esto es fácil Esto es Apretarlo Si Bien como queda Si Imagínense en la línea Imagínense en la línea El plomo acá abajo Si Y acá para arriba Lo vamos a ver Ahí Cuando cae el plomo Esto queda cebando En el lugar Donde ustedes tiran No estamos tirando ceba Continuamente En la orilla Para que se acerque El Digamos Este Los 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 Porque cuando uno se va mucho en la orilla Se arrima mucho Chiquitaje Entonces con esto Ustedes pueden tirar más lejos Donde el Pjr es más grande Anda Si ¿Ven como queda? Si Lo pueden Lo pueden hacer seco Y allá en el mismo mar Cuando ustedes vayan Lo revuelven Y hacen la masa Si Lo dejan poner acento Es resistente Ahí se resalió Pero De a poquito Se va disolviendo Y se va Aflojando ¿No? ¿Ven como queda? Adentro Entonces Ustedes están llevando Ustedes Lo que tienen que hacer Es tirar siempre al mismo lado Siempre en el mismo lugar En el mismo sitio A la misma distancia Entonces el Pjr va a quedar Ahí Esperando La seco ¿Si? Espero que les sirva Y bueno Mañana Vamos a levantar un poco la cámara Mañana Veremos como nos va Mañana Voy a salir a buscar A recorrer A ver si encuentro Algún peje Y bueno Se enterarán De como De como nos ha ido Así que bueno Les mando un abrazo Y será Hasta el próximo Video Chau chau